El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Otavalo presenta El Microinformativo Juntos Caminamos Pastalla Pintana Calitas Pintadas, Cheerleaders, Danza Capoeira y Folclórica, Gimnasia, Teatro y Música fueron entre otras las actividades que se realizaron durante la programación denominada Festival de Colores organizada por la Vice Prefectura de Imbabura en coordinación con el cantante Fausto Minio el apoyo del CAD Municipal de Otavalo y la empresa privada permanentemente que haga esta clase de eventos porque los niños, los adolescentes necesitan disiparse en esta clase de actividades me parece una cosa genial ya que así todos los otavaleños e imbabureños podemos venir a disfrutar de este tipo de eventos que chévere evento que armaron, está súper chévere el evento se realizó de 9 a 19 horas en el Parque San Sebastián el sábado 10 del presente mes en el marco de la programación Octubre Cívico Cultural el objetivo fue promover la unidad de la familia otavaleña e imbabureña mediante actividades recreativas de integración según informó la Vice Prefecta Gabriela Jaramillo yo les agradezco a todas las instituciones también que se sumaron a esta causa y que si podemos construir una mejor provincia a criterio del alcalde Gustavo Pareja el evento permitió generar un espacio para el esparcimiento de los otavaleños y visitantes además de rescatar la unidad familiar fundamentalmente pues se ha trabajado con niños y ellos son la base fundamental de nuestra actividad y sobre todo a ellos hemos querido darles ese mensaje para que conjuntamente con sus padres participen de muchas actividades que a veces no las hacemos ni en la propia casa la presentación del cantante Fausto Miño estuvo matizada con mensajes alusivos a la familia y cerró el telón del evento que reunió a cientos de familias otavaleñas y visitantes y quiero agradecer de verdad verdad a la Vice Prefecta Gabriela Jaramillo porque es una valiente y no lo hubiese logrado ella sin el apoyo del señor Gustavo Pareja, alcalde oiga Gustavito usted fue el primer alcalde que me apoyó así de verdad fue un alivio Juntos caminamos Pastaya Pulipan México